Esta es la bellísima Salomé Larrea Muñoz, es una modelo de 26 años. Conocida por su talento en el mundo de la moda y la lencería. Nacida en una familia cercana, siempre ha compartido una estrecha relación con sus seres queridos. Lo que se refleja en sus fotos de paseos y viajes en compañía de su familia. Desde temprana edad, mostró interés por la moda, el modelaje y el ejercicio. Lo que la llevó a explorar diversas oportunidades en la industria. Con el tiempo Salomé se destacó por su elegancia y gracia al modelar diferentes trajes de baño y lencería. Capturando la atención de fotógrafos y seguidores por igual. Su pasión por el arte de la moda, la ha llevado a compartir su talento a través de diversos videos y fotografías. Inspirando a otros a seguir sus sueños. A medida que continúa su viaje en el mundo del modelaje, Salomé se esfuerza por alcanzar nuevas metas y dejar una marca en la industria. Cada paso que doy en mi carrera de modelaje es un paso más hacia mis sueños. La confianza en sí misma es mi mejor asesorio para la pasarela de la vida. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fuerza y determinación. Mi familia es mi mayor inspiración. Su amor y apoyo me impulsan a alcanzar nuevas alturas. En cada sesión de fotos busco transmitir autenticidad y mi pasión por lo que hago. La belleza está en la diversidad. Celebro cada imperfección como parte de mi singularidad. Mis viajes son más que aventuras. Son oportunidades para explorar, crecer y aprender. La persistencia es la clave del éxito. Nunca dejaré que los obstáculos me detengan.